Mérida y el Estadio Metropolitano se visten de vino tinto. Y es que nuestra ciudad es la sede del módulo de preparación de la Selección Nacional de Venezuela comandada por Fernando Batista. Este domingo, 14 de mayo, llegó la delegación vino tinto a nuestra ciudad para quedar listos a lo que es el inicio de este módulo de preparación con jugadores del torneo venezolano sobre el césped del Estadio Metropolitano de Mérida. Y que ha quedado, la verdad, bastante bonito en la preparación de acuerdo a este módulo como lo ha exigido el seleccionador Fernando Batista. Con una nómina de 29 jugadores, la Selección de Venezuela llegó al Coloso de Zumba para su primera sesión este lunes 15 de mayo, donde el seleccionado nacional hizo trabajos precompetitivos de calistenia, después un tema de dominio de la pelota y posteriormente fútbol en espacios reducidos, haciendo énfasis el trabajo del seleccionador nacional Bocha Batista en los duelos de atacantes contra defensores para generar superioridad y para sobre todo hacer daño en área rival. En una conferencia de prensa, el seleccionador nacional destacó que lo importante, más allá de lo deportivo, es la posibilidad de tener a jugadores en concentración a elementos que no han podido estar en la selección y a otros que reafirman su presencia en la convocatoria nacional. Pasada las 7 y 30 de la noche, culminó el entrenamiento de este módulo de preparación del avino tinto sobre el Coloso de Zumba. Para ustedes, en TDF TV, les habló Jairo Cadenas.